A propósito de vehículos que circulan con exceso de velocidad, una persona indigente de nombre José Román fue arrollada por una vagoneta Ford Expedition cuando intentaba cruzar la avenida Plutarco Elías. Esto fue a la altura de la Delegación Norte de la Policía Municipal. La víctima fue trasladada por paramédicos al hospital para su atención. El conductor del vehículo Kelvin Platt, de 20 años de edad, fue asegurado por autoridades para el deslinde de responsabilidades.